Que tu sientes, que tu sientes, siento power, siento power Que tu sientes, que tu sientes Y que ni son los cielos Y la luna y las estrellas Y mi Dios Mi Dios Que tu sientes, que tu sientes 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 Lo mas hermoso de la vida Es poder alabar a Dios con tu familia Y yo soy uno de esos privilegiados de tener a mi hijo Alabando a Dios juntamente conmigo Usted quiere que sus hijos alaben a Dios Demuéstreselos a ustedes Que tu sientes, que tu sientes Que tu sientes, que tu sientes Y que ni son los cielos La luna y las estrellas Vamos a cantarlo ya, ¿no? Un fuerte aplauso al Señor Here we go Y que ni son los cielos La luna y las estrellas Y quien ni son los cielos Y quien ni son los cielos Y la luna y las estrellas Y quien ni son los cielos La luna y las estrellas Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pone así Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pone así Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pone así Midio no es chiquito, Midio no es chiquito Midio no es chiquito en el coche toque así Midio no es chiquito, Midio no es chiquito Nido mas chiquito, eres un trascón y así Nido mas chiquito, nido mas chiquito Nido mas chiquito, eres un trascón y así ¿Qué tú sientes, qué tú sientes? Cuando son libres en esta tarde A ver si es cierto Yo quiero ver a todo el mundo Moviéndose pa' acá Que tú sientes, que tú sientes Siento power, siento power Dicen y yo no es chiquito Y yo no es chiquito Eres tú que lo pone así ¿Qué tú sientes, que tú sientes Siento power, siento power ¿Qué tú sientes, que tú sientes? Siento power, siento power ¿Qué tú sientes, que tú sientes? Siento power, siento power ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Power, Siento Power ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Power, Siento Power ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Power, Siento Power ¿Y si lo sientes brincando, saltando, brincando para Cristo? Siento Power, Siento Power ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Power, Siento Power ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Power, Siento Power ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Power, Siento Power Así y más allá volaremos con Cristo ¿Cuántos se van para el cielo? A ver Manos arriba, arriba, arriba Quiero ir al cielo, es a donde yo voy Promesa yo tengo de Dios ¡Echo mi rulé! Quiero ir al cielo, es a donde yo voy Promesa yo tengo de Dios Tienes que entender, sé que no es fácil Pero todo indica que él viene por mí Mi previsión fue pagado, me ha comprado Estoy seguro que de pronto viene por mí Dice, dice, ready, ready, run and roll Y todo ya está listo Abrochate el cinturón Que al cielo ya me voló Yo no soy del mundo Yo no me voy a quedar Con Jesús en la nube No me voy a volar ¡Echo mi rulé! ¡Echo mi rulé! Promesa yo tengo de Dios ¡Echo mi rulé! Me voy, no me quiero Promesa yo tengo de Dios ¡Echo mi rulé! A ver ¿Cuánto se va para el cielo? ¡Echo mi rulé! Promesa yo tengo de Dios ¡Echo mi rulé! A ver Yo quiero ver a todo el mundo brincando Yo quiero ver a todo el mundo sonando Para mi Cristo Cosiendo Todo el mundo brincando, brincando, brincando A ver Jump, jump, come on, come on Jump, jump, come on, come on Me voy y no me quedo Al cielo es a donde yo voy Promesa yo tengo que ir Me voy y no me quedo Al cielo es a donde yo voy Promesa yo tengo que ir Al cielo es a donde yo voy Mary, 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 go Todo ya está listo Abróchate el cinturón Que al cielo ya me voy yo Yo no soy del mundo Yo no me voy a quedar Con Jesús en la nube Pronto me voy a volar Promesa yo tengo que ir Vivo y no me quedo Promesa yo tengo que ir Señor es a donde yo voy Cantar en el cielo Manos arriba, manos arriba, todo el mundo con las manos arriba Yo vine a alabar el nombre del Señor No te quedes sentado, no te vas a alabarlo, porque grande es el Señor No te quedes sentado, no te vas a alabarlo, porque grande es el Señor La música tocando, todos alabando, porque grande es el Señor La música tocando, todos alabando, porque grande es el Señor Manos arriba, sí Deja las excusas a un lado, deja la tristeza a un lado Solo mira hacia arriba, que con buen no hay ningún Manos arriba Deja las excusas a un lado, deja la tristeza a un lado Solo mira hacia arriba, un grito de júbilo Y no te quedes sentado, no te vas a alabarlo, porque grande es el Señor No te quedes sentado, no te vas a alabarlo, porque grande es el Señor La música tocando, todos alabando, porque grande es el Señor La música tocando, todos alabando, porque grande es el Señor Manos arriba, deja las excusas a un lado, deja la tristeza a un lado Solo mira hacia arriba, que con buen no hay ningún Deja las excusas a un lado, deja la tristeza a un lado Solo mira hacia arriba, que con buen no hay ningún Pues él y son los cielos, y todo lo que veo Te alabo porque creo en el ser mero, mero Pues él y son los cielos A ver, yo quiero ver a todo el mundo, ¡bligado! Deja de alabarle, no puedo Deja de encantarle, no puedo Jesucristo es la única motivación para volverlos locos en esta noche A ver, todo el mundo para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Ya se cansaron tan pronto Pa' arriba, pa' arriba Dejar de alabarle Dejar de alabarle, me puedo 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 A ver ¿Cuántos millones de amores nombres del Señor De esta noche? ¿Cuántos locos por Cristo hay aquí En esta noche? Vamos a usar Nuestros pies, todo nuestro Cuelco, brincando pa' el Señor Con todo lo que hay conmigo A ver Yo quiero a todo el mundo brincando One, two, three, pa' arriba Come on, two, three, pa' arriba Yo quiero decirte que me siento bien A ver, diga Bien, 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 bien Yo quiero decirte que me siento bien Bien, bien, bien Yo quiero decirte que me siento bien Porque con mi gris estoy chocando voy Voy, voy, voy Porque con mi gris estoy chocando voy Voy, voy, voy Porque con mi gris estoy chocando voy Voy, voy, voy Porque con mi grito he hecho cantando voy A ver un grito de jubilá Agradecido soy que por mí diste todo allá en la cruz Me iluminaste con tu luz Me transformaste, me cambiaste, renovaste todo mi interior Me iluminaste con tu luz Dice gracias, es por la vida y las manos yo te doy gracias Es por mi esposa, por mis hijos te doy gracias Es por la gente que me ama y también por todos esos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que hagan Esto te da lo que un día me señala Es que aquí yo voy con mi ¡Jesucristo! Conmigo dice yo quiero decirte que me siento bien A ver, yo quiero decirte que me siento bien A ver, yo quiero decirte que me siento bien Bien, 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 bien Yo quiero decirte que me siento bien A ver, yo Bien, bien, bien Porque con mi grito he hecho cantando voy Voy, voy, voy Porque con mi grito he hecho cantando voy Voy, voy, voy Porque con mi grito he hecho cantando voy Vamos a cambiarle un poquito, dice así Dice y gracias, es por la vida y la salud yo te doy gracias Es por mi esposa, por mis hijos, te doy gracias Es por la gente que me ama y también por todos esos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que hagan Y entonces dan lo que un día me señalan Es que aquí yo voy con mi ¡Jesuquid! ¡Dáselo fuerte a Jesucristo! ¡Jesuquid! ¡Jesuquid! ¡Arriba, arriba! No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie Los ángeles cantamos Al que vive para siempre Solo tú eres poderoso ¡Ah, sí señor! Levantamos hoy tu nombre ¡Diga! No hay nadie como tú 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 ¡Dice! Yo te siento en mi caminar Te siento en mi respirar Te siento yo al cantar No, no, no No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie Yo te siento en mi caminar Te siento en mi respirar Te siento yo al cantar No, no, no No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡No, no, no! ¡Grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! Tiene que ser Es de Guatemala Donde nadie me conoce Para el mundo entero ¡Dice! Dios te siento en mi caminar Te siento en mi respirar Te siento yo al cantar No, no, no No hay nadie 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 como tú ¡Dice! Dios te siento en mi respirar Te siento yo al cantar No, no, no No hay nadie 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 como tú Señor ¡Échale! ¡Za! ¡Za! Desde el aredo con sabor Este es el ritmo original ¡Zua! 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 Estoy consciente que los golpes de la vida A veces me han robado ya las ganas De amar, confiar, soñar Cantar como sentía ayer A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores De odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar De lágrimas yo derramé Por encontrar refugio ¡Yeah! Cuando sé Que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí Demuestras que tú estás aquí Y cuando sé Que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti ¡Yeah! Cuando sé Que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí, demuestras que tú estás aquí Yo siento que no puedo dar, y que nadie está aquí Ay, yo puedo refugiarme en ti Refugiarme en ti ¡Echale! A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores De odiar, gritar, salir corriendo hasta un mar De lágrimas yo derramé Por encontrar refugio Cuando siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí, demuestras que tú estás aquí Y cuando siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti Yo siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí, demuestras que tú estás aquí Yo siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti 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 Y yo puedo refugiarme en ti Existe la cumbia de lo revivido Al Dios del cielo canto hoy Al Dios poderoso salvador A él yo le rindo todo dolor Desde la tierra canto hoy De su poder y de su amor De su sangre que me redimió Desde los cielos canto hoy La tierra se une a una voz Santo, santo, santo Dios Rey de gloria, rey de flor Rey de gloria, salvador Rey que mi vida redimió Díselo, díselo El poder y sale de su vestuador Derramando de su amor En la cruz por mi perdón El poder y sale de su vestuador Derramando de su amor En la cruz por mi perdón Al Dios del cielo canto hoy Al Dios poderoso salvador A él yo rindo todo dolor Desde la tierra canto hoy De su poder y de su amor De su sangre que me redimió Yeah, yeah, yeah Desde la tierra canto hoy La tierra se une a una voz Santo, santo, santo Dios Rey de gloria, rey de flor Rey de gloria, salvador Rey que mi vida redimió Yeah, yeah El poder y sale de su vestuador Derramando de su amor En la cruz por mi perdón El poder y sale de su vestuador Derramando de su amor En la cruz por mi perdón Es suficiente Para todo el mundo entero Aquel que busca salvación Let's go back Wait Come on, come on Es el arido Para todo el mundo entero Man'selector, no tomorrow No tomorrow Please let's get care of you What's more we feel ¡Gracias por ver! 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 No te quedes sentado Venos a alabarlo Porque grande es el Señor ¡No te quedes sentado! Venos a alabarlo Porque grande es el Señor La música tocando Todos alabando Porque grande es el Señor La música tocando Todos alabando Porque grande es el Señor ¡Si por ver! ¡Deja las excusas! ¡¡Déjalo! ¡Deja la tristeza! ¡ çünkü a los mirados Al de arriba Que como él no hay algúngie ¡Vamos más a su yap! No te quedes sentado, vuelvas a alabarlo, porque grande es el Señor La música tocando, todos alabando, porque grande es el Señor Deja las excusas a un lado, deja la tristeza a un lado Solo mira al de arriba, que con él no hay ninguna herida Deja las excusas a un lado, deja la tristeza a un lado Solo mira al de arriba, que con él no hay ninguna herida El feliz son los cielos y todo lo que veo, te alabo porque creo, eres el mero mero. ¡Sí, señor! El feliz son los cielos y todo lo que veo, te alabo porque creo, eres el mero mero. ¡Nunca! Déjame alabarle, déjame cantarle, déjame exaltarle, déjame exaltarle, déjame alabarle, déjame cantarle, déjame exaltarle, déjame alabarle, déjame cantarle. Déjame cantarle, no, 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 déjame exaltarle, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te creo a ti Jesús, moriste en la luz, resucitaste en Dios y derramaste amor. Te creo a ti Jesús, te creo en tu poder, me aferro a ti mi Dios, yo creo en ti Jesús. Te creo a ti Jesús, moriste en la luz, resucitaste en Dios y derramaste amor. Te creo a ti Jesús, yo creo en tu poder, me aferro a ti mi Dios, yo creo en ti Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reconocer más de tu amor y poder escuchar tu palpitar, Señor. Dios, mi vida está en tus manos, mi confianza está en ti. Sueño con estar en tus brazos, quiero verte, Dios, sonreír. Dios, mi vida está en tus manos, mi confianza está en ti. Sueño con estar en tus brazos, quiero verte, Dios, sonreír. ¡Échale! Yo solo quiero estar cerca de ti y quiero conocer más de tu amor y poder escuchar tu palpitar, Señor. Señor, yo solo quiero estar cerca de ti y quiero conocer más de tu amor y poder escuchar tu palpitar, Señor. Dios, mi vida está en tus manos, mi confianza está en ti. Sueño con estar en tus brazos, quiero verte, Dios, sonreír. Dios, mi vida está en tus manos, mi confianza está en ti. Dios, mi vida está en tus manos, mi confianza está en ti. Sueño con estar en tus brazos, quiero verte, Dios, sonreír. Música Música